¡Suscríbete al canal! 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 El príncipe hubiera tardado en llegar más de un mes cabalgando noche y día. Claro, así cualquiera. Sí, cada uno ponía su granito de arena y todos juntos formaban un gran equipo. La unión hace la fuerza. ¿Qué significa eso? Significa que si los amigos se ayudan, se consiguen muchas cosas. Por el contrario, si cada uno va por su lado, entonces no hay nada que hacer. ¿Pero dónde íbamos? Ah, sí, sí. Llegaron al castillo al ponerse el sol. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Sé a qué has venido, príncipe. Está bien. ¿Quieres jugar? Pues vamos a jugar todos. Si consigues vigilar a la muchacha tres noches y no se te escapa, la tendrás. Será tuya. Si no, tú y tus extraños amigos os convertiréis en estatuas de piedra. Ahora, subid a la torre más alta. Allí encontraréis a la muchacha. Y recordad, mañana, al salir el sol, subiré. Si no encuentro a la muchacha, todo habrá terminado para vosotros. Comienza el juego. Ya no podemos echarnos atrás. Los amigos subieron a la torre. Allí estaba la joven inmóvil y muda, porque Crán la había encantado. El príncipe se acercó a ella. Era tan bella como en sus sueños. Legua de ancho, se sentó apoyado en la puerta y se infló hasta no dejar pasar ni a un ratón. Ojo de fuego vigilaba desde una esquina. Así esperaron a que pasara la noche. Pero en menos que canta un gallo, se les cerraron los ojos y se quedaron completamente dormidos. El castillo estaba encantado. ¡Eso es trampa! Sí, efectivamente. Pero ellos formaban un equipo y eso les salvó. Al entrar los primeros rayos de luz, se despertó el príncipe y vio que la muchacha no estaba. Inmediatamente despertó a sus amigos. Hemos perdido a la princesa para siempre. No creo. Todavía podemos hacer algo. Tienes razón. Ya sé dónde está. A cien leguas de aquí hay un bosque. En medio del bosque hay una vieja encina. Y en la rama más alta crece una bellota. Esa bellota es la muchacha. Si Vara de Largo me sube a hombros, la traeremos aquí enseguida. ¡Deprisa, amigos! ¡Que el brujo está al llegar! Antes de lo que se tarda en contar hasta diez, los dos estaban de vuelta. Vara de Largo le dio la bellota al príncipe que la tiró al suelo y allí apareció la princesa. El príncipe no sabía cómo agradecerle a sus amigos. Pero antes de que pudiera decir nada, oyeron grandes risotanas. ¿Eh? Pero, ¿cómo lo habéis conseguido? ¡Esto me lo pagaréis muy caro! ¡Nadie se ríe de Kroon! ¡Mañana no lo conseguiréis y os convertiré en estatuas para siempre! Y aún faltaban dos días y dos noches enteros. El príncipe quería salvarla a toda costa y estaba seguro de llegar hasta el final. Sus amigos no le dejarían solo. Eso sí que es compañerismo. ¡Vaya! Durante el día, el príncipe se paseó por todo el castillo. Estaba lleno de estatuas. Un joven noble que sostenía su espada en alto, dispuesto a asestar un golpe mortal. Un doncel huyendo. Un hombre a punto de comerse un trozo de carne. Todos convertidos en piedra. ¿Te gustan? Seguro que adornarás mucho junto a ellas. Unas pocas palabras mías y quedarás petrificado para siempre. Observa. Piedras serás. De ahora en adelante y por siempre jamás. La segunda noche decidieron jugar a las cartas para no dormirse. Pero nada. Pasaron pocos minutos y ya estaban soñando. Pero no podían dormirse. Se convertirían en piedra. Sí, ya. Pero gracias a que eran amigos, lo consiguieron otra vez. ¡Bien! Pero lo peor fue la tercera y última noche. Crane no podía arriesgarse y escondió a la muchacha en un lugar imposible de encontrar. Una vez más, los cuatro amigos se habían quedado dormidos. Esta vez está muy, muy lejos de aquí. Más allá de las montañas hay un lago negro. En el fondo del lago hay una pequeña concha. Y dentro hay encerrado un anillo de oro. Ese anillo es la muchacha. Esta vez el brujo la ha escondido muy bien. Creo que ya no podremos rescatarla. Claro que podremos. Juntos seremos capaces de todo. Se fueron los tres y el príncipe esperó y esperó y esperó. Esta vez no te has salido con la tuya. Has jugado conmigo y has perdido. Tus patéticos amigos nunca descubrirán el escondite de la muchacha. Quizá me convierta en estatua, sí. Pero yo tengo la suerte de tener amigos de verdad. Mientras que tú eres solo un brujo malvado y solitario. ¿Pero cómo te atreves a hablarme así? ¡Maldito insolente! Además, ¿de qué te sirven tus amigos ahora? Ahora que estoy a punto de convertirte en piedra. Piedra serás y... Pero, ¿pero, pero qué es esto? ¡Malditos demonios! ¡No dejaré que os salgáis con la vuestra! Piedra serás y... ¡De ahora en adelante y por siempre jamás! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Lo consiguieron! ¡Llegaron a tiempo! Legua de Ancho se había tragado toda el agua del pantano y la arrojó hacia el castillo. Para de largo, empujó con fuerza el anillo por el agua y Ojo de Fuego apuntó el tiro. ¿Ves cómo la unión hace la fuerza? Gran se quedó petrificado para siempre con cara de estupefacto. Amigos, gracias por ayudarme a rescatar a la princesa. Sin vosotros hubiera sido imposible. Y también gracias a ti por haber confiado en nosotros. Y por habernos animado siempre. ¿Por qué nos quedáis a vivir aquí? Oh, muchas gracias. Pero no es posible. Sí, vivimos en el bosque y ayudamos a la gente como tú. Pero vendremos a verte siempre que podamos. Porque los amigos son para siempre. Es verdad. Sois los mejores compañeros que he tenido. Sin vuestra ayuda jamás podría haber vencido al temible Crane. Aunque ahora os vayáis, siempre seremos amigos. ¿Ves, Nina? ¿Cómo con la ayuda de los amigos se consiguen muchas más cosas? Claro. ¿Es que crees que no me he enterado de nada? Pues venga. Esta noche me vas a ayudar a hacer la cena. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver... A ver... Nina... ¿Qué? ¿Puedes pasarme el pegamento que está junto a la chimenea, por favor? Lo siento. Lo siento. Ahora no puedo. Estoy a punto de terminar este rompecabezas. Pero, bueno... Es que no puedes dejar un segundo tus rompecabezas y ayudarme. A ver... A ver que piense... ¡No! Pero, ¿te parece que eso es de buenos amigos? Ay... ¿Y te parece que interrumpir mis rompecabezas es de buenos amigos? Otra vez... A ver, Nina... ¿Qué es mejor? ¿Jugar con tus rompecabezas o ayudar a los amigos? Como sigas así, te pasará a lo que a Mika. ¿Mika? ¿Quién es? ¿Un niño muy malo que hacía rompecabezas feos? Pues no, listilla. Mika era un oso de peluche. Un muñeco como tú. ¡Ah! ¿Un muñeco que habla? ¡Como yo! Ajá. De hecho, me recuerdas mucho a él. Mika era el juguete más inteligente de la habitación de Isabel. Le encantaba hacer rompecabezas él solo. Pero nunca podía terminarlo. Porque siempre venía algún juguete a pedirle ayuda. Mika les ayudaba, pero... de mala gana. Y así no vale. Pero él ya estaba harto. Quería estar solo. De nadie le molestara. No tenía tiempo para los demás. Así que una noche, mientras todos dormían, Mika decidió escapar. Que se apañen. Yo estoy harto de ayudar siempre a los demás. A partir de hoy, haré siempre lo que yo quiera. Pero no había caminado mucho cuando... ¡Ey! ¡Por favor, ayúdame! ¡Sácame de aquí! Si no me ayudas, me llevarán al vertedero. Pero bueno... Ya está bien. Es que me has visto cara de rescatador de muñecas. Ya estoy harto de ayudar a los demás. Que cada uno se las apañe solo. Ya ves, Mika se había convertido en un oso independiente. Al fin vivía solo. Podía hacer lo que le apeteciera sin tener que ayudar a los demás. Por el camino... ...se encontró a otros animales que necesitaban ayuda. Pero no se detuvo. Continuó su camino. Por eso se había escapado de su casa. Ahora era un oso libre. Después de andar varios días por el bosque, le entró sueño. Encontró un trozo de hierba blandito donde poder dormir y allí se acostó. Pero ese trozo de hierba resultó ser la espalda de un oso gigante que estaba tumbado. ¿Quién eres tú, enano insolente? ¡Me has despertado! Perdone, señor oso gigante. Yo no sabía. Yo creía que era hierba. Este sitio es mío. Aquí solo duermo yo. ¡Vete, Largo! ¡Vete! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Que me ahoga! Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Un niño ha perdido su juguete. ¡Ah, chis! Nadie ha perdido nada. Soy un oso de peluche libre. ¿Libre? Comprendo. Te tenían esclavizado en alguna parte, ¿no es cierto? Mika les contó la historia de su vida y cómo ahora por fin era libre sin tener que ayudar a nadie. Encontré un trozo de hierba blandito y me puse a dormir allí. Creo que a este oso le vendría muy bien ver un poco de mundo. No puede, Gaspar. Tiene que quedarse aquí solo, jugando con su rompecabezas. ¿Gaspar? ¿Te llamas Gaspar? ¿Quiénes sois vosotros? Mika se dio cuenta de que aquellos tres hombres eran los reyes magos. ¡Guau! ¡Sois los reyes! ¡Quiero ayudaros a repartir juguetes a los niños! No sé. Como antes habías dicho, que querías jugar tan solo. Bueno, sí, pero también me gusta viajar. Puedo ir. ¿Tienes miedo a las alturas? ¿Vamos a ir volando? Vaya pregunta. Si no, ¿cómo quieres que lleguemos a tiempo a todas las casas? ¡Vaya! Bueno, venga, tenemos que marcharnos. Ya no hay tiempo que perder. Los reyes partieron en sus camellos llevando consigo a Mika. Mika iba muy contento viendo como los reyes repartían juguetes a los niños. Estaba sorprendido. ¿Cómo podían acordarse los reyes de tantos niños y de tantas cosas? Mika, como era el más pequeño, entraba siempre por las chimeneas. Y al final acabó teniendo mucha práctica. Para todos los niños tenían juguetes preciosos. Poco a poco, Mika fue comprendiendo que aquellos hombres buenos eran muy felices dando a los demás. ¿Y si la felicidad consistiera más en dar que en recibir? La noche pasó muy deprisa. Eso ocurre cuando eres feliz. Ya solo quedaba la casa de Lucía. Baltasar buscó en el último saco de juguetes y entonces ocurrió algo horrible. ¿Qué pasó? Algo muy triste. ¿Pero qué? Ya no quedaban más juguetes en el saco. Este año habían calculado mal y aún quedaba una niña sin juguetes. Todos quedaron consternados. No había juguetes para Lucía. Lo peor es que Lucía no era una niña como las demás. Era pobre y estaba enferma, pero siempre se la veía contenta. Le hubiera gustado tener un muñeco grande con el que jugar porque apenas podía levantarse de la cama. Los reyes estaban cabizbajos. Mañana se levantará. Mirará a los pies de su cama y no verá ningún juguete. Sus padres son pobres y tampoco le podrán comprar nada por Navidad. No es justo. De repente, Mika tuvo una idea brillante. ¡Ya está! He encontrado el regalo de Lucía. ¿Dónde? Yo. ¿Tú? Sí, soy un juguete, ¿no? Mika había encontrado la solución. Al fin y al cabo era un juguete y Lucía necesitaba uno. Pues él iba a ser el juguete de Lucía. Pobre Mika. ¿Por qué dices eso? Porque ahora el único que no tiene regalos es él. Al contrario. Los reyes magos le habían hecho a Mika el mejor regalo. Darse cuenta de que la verdadera felicidad está en hacer felices a los demás. ¡Mamá, papá! ¡Mirad lo que me han traído los reyes! ¿Qué es, hija? ¡Mira! Es un osito de peluche. Le llamaré Mika y será mi mejor amigo. ¿Os ha gustado el cuento, niños? ¿Sí? ¿Sí? El buen compañero, el compañero de verdad Siempre, siempre está dispuesto a ayudar a los demás El buen compañero, el compañero de verdad Siempre, siempre está dispuesto a ayudar a los demás Si tu amigo necesita que le eches una mano Dile siempre ahora voy y trátalo como a tu hermano Un amigo no traiciona, es valiente y ya lo ves No habla nunca mal de ti, puedes confiar en él El buen compañero, el compañero de verdad Siempre, siempre está dispuesto a ayudar a los demás El buen compañero, el compañero de verdad Siempre, siempre está dispuesto a ayudar a los demás El buen compañero, el compañero de verdad Siempre, siempre está dispuesto a ayudar a los demás El buen compañero, el compañero de verdad Siempre, siempre está dispuesto a ayudar a los demás Si sonríes fácilmente cuando pierdas un partido Solo habrás perdido el juego porque ganas un amigo Ser buen compañero siempre no es tan fácil, ya lo sé Pero te ayuda el buen Jesús que desde el cielo te ve El buen compañero, el compañero de verdad Siempre, siempre está dispuesto a ayudar a los demás Si sonríes fácilmente cuando pierdas un partido El buen compañero, el compañero de verdad Siempre, siempre está dispuesto a ayudar a los demás El buen compañero, el compañero de verdad Siempre, siempre está dispuesto a ayudar a los demás El buen compañero, el compañero de verdad Siempre, siempre está... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video